Ella es María Galarza, tiene 58 años de edad y es papá, mamá y abuela de 8 menores de edad. Ella es María Galarza, trabaja como portera en la unidad educativa Corazón de Sudamérica, en el distrito 14 de la Uralteña. Entre lágrimas nos cuenta que su hija mayor, que lamentablemente es bebedora con su etudinaria, la dejó con 6 de los 8 nietos que tiene. Este niñito me ha dejado una semanita nacidito su mamá. A los demás igual se hacía quitar con defensoría. Una semana estaba en la defensoría mis niños, su mamá y su papá iban a lavar, entonces así le devolvían a los niños. Si yo por no hacer quitar, me los voy a quedar, si no, no lo sé. Cuidado, tonto, tonto. Aquí vendiéndome, aquí dulces me vendo aquí en el colegio. Son 8 años que estoy aquí, entonces dulces me vendo. Con el cito les mantengo. El papá indica que no quiere esa vida para ellos. En un pequeño cuarto de 3 por 5 metros, que está en la misma unidad educativa, tiene solo dos camas y dos colchones. A la hora de dormir, ella se instala con algunas colchas en el suelo. Prefiere darle la poca comodidad a los más pequeños. El papá lo ha abandonado, se ha ido, se ha ido, igual la bebida, toma, toma, no, es que yo no les puedo dejar, toma y eso, ¿cómo te puedo decir? ¿Pero dos costos? ¿Pero dos costos? Pero esa costa a mí, ¿qué se llama? ¿El col? No. ¿La marihuana? Se droga, sí, no puedo mandar yo ahí. Y mi hija, otro, lo mismo, se ha dado la bebida, igual se droga. Hermanos, hermanas, por favor, quisiera que me ayude un capitalcito por lo menos, porque no tengo casa, igual si no más en la escuela me vivo y cuando ya al año tal vez ya me vaya yo, porque va a llegar ya por terentos, no sé dónde llevar a mis pequeñitos. Eso, quisiera que me ayuden, hermanos, hermanas, por favor. A esta difícil situación de extrema pobreza, se suma que los menores no cuentan con útiles escolares. Si usted puede ayudarla, se puede comunicar al número de celular 770-46371. Estará muy agradecida. Es complejo ser solidario en una sociedad tan egoísta, tan materialista, pero bueno, hay que, de vez en cuando, si usted tiene algo, si le sobra algo, hay que compartirlo. Pero, créanme ustedes que vuelve el doble, me ha pasado. Cuando uno es generoso, normalmente la vida es generosa con uno, se lo devuelve. Ahora sí, uno es malo también, el doble. Creo que lo canta Juanes esto. Dos de los nietos de María están delicados de salud. Uno de ellos tiene un lupus terminal y otro tiene un pequeño problema de paladar hendido. Otra historia es la que también encontramos en el cuarto de Doña María. Su nieta mayor, Antonella, tiene lupus terminal y padece de quistes. La tía asegura que su sobrina es discriminada. La menor de 12 años tiene sueños por cumplir, pero necesita el apoyo de todos los corazones de oro y un monto de dinero para su tratamiento. Ella se sana su carita, después se vuelve otra vez herida. ¿Qué más malos médicos le dicen a ella? ¿Ella es que también sobrina? Sí, mis sobrinas, mis sobrinas, sí. Que me lo ayuden, porque necesitan mucha ayuda. Solo eso. Más que todo, un cuartito o víveres, lo que sea, pero un capital, pero que me lo ayuden, porque necesita ya mucho, porque a mis sobrinas me los cuida graves. El pequeño John es otro de los menores de edad que tiene un orificio en el paladar. Según la abuela, no logró desarrollarse, pese al tratamiento que recibe en el hospital del niño, indica que es necesario otro estudio. Le han operado de su boquita, porque no tiene su paladarcito para hablar. Sí, sí está en el hospital del niño.